A Chapa le gusta el ron, a Lumiere el brilloteo, a Alejandra le gusta el ron. Hola a todos los que están viendo esta entrevista, gracias por sintonizar. Mi personaje se llama Roxana y es un personaje relativamente nuevo en el corillo del apartamento, tanto en la obra como en el corillo en general de los muchachos. Ella es una chica que el personaje de Edwin Emil Chapa conoce por Tinder y en este episodio específicamente se da el primer encuentro entre ellos dos. Roxana tiene muchos issues del pasado con pasadas relaciones, otros hombres que parece que no le han hecho muy bien a su vida. Y entonces ella es un poco intensa y bien apasionada y se parece un poco a mí. Yo creo que nosotros los actores siempre le buscamos algo parecido a los personajes para identificarnos y que pues salga más eluino todo. Y yo creo que una, a pesar de que está media tostada, es un personaje divertido. Héroe. Héroe. Pues mira, yo interpreto a... Qué lindo hablaste. Interpreto a Chapa. Chapa es este amigo caco que... Que los del apartamento no saben cómo son panas de él porque sus vestidos son completamente diferentes. Estoy loca por verlo. Ya, ya, espero que te guste. Y Chapa es este amigo que no vive en el apartamento, pero es el goceador más grande del mundo porque él come en el apartamento, él hasta duerme en el apartamento, pero no paga renta, no hace nada, pero se pasa merido ahí. Incluso se llama Chapa, le dicen Chapa por Chapeador. Es un personaje muy cómico. Me gusta mucho, tiene mucho de mi hermano. Es como tú dices, los personajes tienen mucho de uno. Hacía tiempo yo quería hacer un caquito. Yo recuerdo cuando vi el apartamento por primera vez, yo le dije a Edwin, por favor, si algún día necesitas a alguien, a un actor para el apartamento, avísa. Y da la casualidad que el actor que lo hacía no pudo hacer las funciones y me llamaron a mí. Y el personaje lo abracé, lo adoro, me gusta, yo puedo llegar con el coraje más grande del mundo. Te quedas bien natural, ¿cuánta vida fuiste? Yo creo que sí. Es que yo creo que siempre quiere ser un caquito y nunca me sale. Pero aquí estamos. Y ahora le pregunto, ¿qué podemos esperar de la tienda de la pieza? Diversión. De la tienda de la pieza. Es muy divertida. Es como un caos con orden y a la misma vez comedia con drama. A mí me gusta mucho el apartamento y obviamente es la magia que tiene Edwin al escribir y también Camila Monclova. Que el apartamento es como una montaña rusa y cada capítulo va como que es algo diferente. Yo no te puedo decir a ti, me gusta más que el anterior porque es que cada episodio es tan divertido y siempre te llevas algo de cada capítulo. Pero hay que hacer un disclaimer, el que no haya visto los demás capítulos como quiera puede venir a ver este episodio porque se hace como que referencia a ciertas cosas que la gente como quiera va a extender el episodio. Lo importante es saberlo y si me pueden decir una sola palabra con la que describiría la serie en el apartamento. ¡Brutal! Me gusta. Brutal. Palabra. Una sola, una sola. Ya es un tengo loco. ¡Qué rica! ¡Está brona! Es que está buena. Brona. Brona, está buena. Es bueno. Es que no. Es que tiene... Comedia. Yo digo que es comedia. Una palabra comedia. Ahora les voy a pedir que inviten a nuestros seguidores de Criticando.com. Pero tenéis que venir al pindadero. Ajá. A ver. A que vengan a vernos a las funciones de la Tinder Geo. ¿Qué es lo que se ha visto? 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 Bueno, queremos invitar a todos los seguidores de este maravilloso blog que apoyen el teatro. local que apoyen a los actores de aquí. Nada. Salgan a ver teatro. No es lo mismo que la televisión. Es mucho más divertido. Y aquí en esta sala que pues está tan cool porque los actores pues están súper cerca del público también. Además de pues ver una pieza teatral que pueden comer, pueden beber y después se pueden ir a estudiar. Y saben que yo estoy feliz porque hacía tiempo no tenía una copia tan linda en escena. Y la pasamos bien chévere. Pero ella se regusa a besarme. Ah, vengan a ver y se van a esperar por qué. Gracias Eduña Mili. Gracias. Gracias Mónica por conversar con nosotros. A ustedes. A ver criticando las tablas. Bienvenidos al apartamento donde la renta no se puede pagar.